A un cuarto para las seis, ya listo para salir. Luis, de Franco de Vita. En esta historia me suena... Luis, de Franco de Vita. Me suena, Lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con un invitadazo de lujo a mi lado, Pablo Valentín. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Muy feliz de estar trabajando con este equipo y además con esta canción que me parece siempre tan importante, tan interesante y primero me tocó hacer ese personaje, ¿no? Complejón, complejón, pero divertido. Aquí ando, aquí andamos. Un gran episodio, Mezonal Lovers, en el cual también te quiero preguntar ¿qué significa la música para ti? Pues la música en general es una parte importantísima en mi vida. Vengo de familia que estuvieron muchísimo más involucrados en ella que yo desde mi abuelo que trabajaba en el XEW como compositor, músico-cantante, mi papá también, mi papito que tuvo una carrera importante como cantante-compositor. Y por mi lado, pues también siempre me ha acompañado, también he compuesto cosas y antes tenía yo como más la tirada de que por ahí fuera, sin embargo se me dio más por la actuación y también lo disfrutamos y lo agradecemos. Pero como fue el capítulo, ¿no? También nunca es tarde para hacer las cosas. Nunca es tarde para hacer las cosas como Luis que no pierde las ganas de podernos cantar. Como debe de ser, Mezonal Lovers. Oye, mi queridísimo Pablo, ¿cuál es tu tipo de música favorita? Mira, yo pienso que definitivamente debería decir que la trova, aunque hay muchos tipos de música que me fascinan. Yo te veía rockerón, me veía rockerón, ¿verdad? Y por los tatuajes y todo. Pero si te fijas, mis tatuajes no son nada rudos. Todos son los... ¡Ay, qué tatuado está! Pero son de niños, ¿viste? Son de niños. Sí, es cierto. La firma de mi hija, un gatito y así, entonces, pues bueno. Por eso pareciera un rockero arrepentido, quizás, pero más bien me gusta la trova, es lo que más escucho. ¿Tienes alguna canción favorita de trova? Pues mira, tengo muchas, pero por ejemplo, tengo un cantante, un cantautor favorito, que es Fernando Delgadillo. Ok. Definitivamente. Y él, pero, pues tiene infinidad de temas con las que nos hemos sentido identificados. ¿Te sabes alguna de él? Muchas, pero te canto un pedacito. A ver, un mini pedacito, chiquito. Pero un chiquito, poquito a poco. Peque, peque, me suena Lovers. Mira, yo te podría cantar una que dice... Es de verdad, ya estás aquí. Ha sido un largo tiempo de espera y la ansiedad de saber que ibas a venir. Me ha puesto en un estado entre llorar y reír. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso, me suena Lovers. Oye, mi Pablo, te la sabes de todas, todas. Sí, cómo no. Pues es que ya también uno lo escucha a diario, entonces ya lo raro es que no se la supiera uno, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Mi Pablo, ¿cómo sientes que la música puede ayudar a la vida de las personas? Mira, yo pienso que la música acompañada de la poesía, principalmente, la música en sí es muy espiritual, muy emotiva. Creo que nos puede conducir a manejar muchos sentimientos. Pero acompañada de la poesía, creo que puede ser definitoria para cualquier persona. Y en este caso, si hablamos de las canciones tan importantes que se presentan aquí y que por eso las escogen, pueden definir una vida, ¿no? Son narradoras, son las grandes, la música es la grande narradora de grandes historias. Me gusta muchísimo, Luis Ana Lovers. Ya escucharon esto, suben a la radio, pongan música y ¿qué espera, no? Dediquen una buena ocasión a alguien también. Sí, sí, sí. Es lo mejor que le puedes dedicar. Incluso con un poema no es tanto, aunque sea muy bonito, porque con la música ya es como que tiene más feeling. Claro, sí, es más emotiva, sí, sí, sí. Mi Pablo, ¿qué vamos a ver en este capítulo de esta historia me suena? Vamos a ver justamente la historia de, mira, Franco De Vita, tan tremendo como compositor. Se le ocurrió escribir algo que le pasa, pero a muchísimos, ¿no? Es más, yo podría decir que también yo por ahí tengo algo que ver con esto. ¿Por qué? Porque teníamos una idea de vida muy jovencitos, una idea de vida y que en el momento no se dio. No se dio y tampoco te vas a frustrar, te vas a poner a llorar y decir, soy un fracasado, ya mejor, ya mejor llévame, Diosito. Pues no, ¿verdad? A los 18 años. Claro, exactamente. Este tipo, el cual es Luis, pero en este caso le ponen Franco, como el gran Franco De Vita, es alguien que tuvo que abandonar sus sueños, porque no tuvo de otra. Se enamora, quedan embarazados, no vamos a spoilear tanto, pero un poquito, un poquito. Y entonces, pues algo tiene que hacer para vivir y el tipo decide dedicarse a ruletear, ¿no? A manejar un taxi. Fuera de ahí, pues ya todo es aventuras y recuerdos y es añoranza de lo que alguna vez deseó. Una gran historia me suena a lo ver, es que siento que se van a identificar muchísimo con ella, van a aprender también muchísimo de esta historia. Y yo les quiero dejar con una frase, ¿no? Nunca es tarde para hacer las cosas. Nunca es tarde para hacer las cosas, para cumplir un sueño o por lo menos para revivirlo y gozar de los sentimientos que te provoquen esas adoranzas. Totalmente de acuerdo. Mi Pablo, es un placer tenerte con nosotros. El placer es para mí. Te adoramos en esta producción. Yo los adoro, de verdad, me la paso tan bien con ustedes. Muchas gracias, querido. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, me suena a lo ver y recuerden que la música se vive aquí en Esta Historia Me Suena. Aquí nos vemos.